Caballeros por ahí santo y todo para todos ustedes, vamos en el nombre de Dios, dice Amigos Buenas noches tengan todos ustedes Reciban el saludo cordial de este amigo y servidor El Negro Costeño Y a nombre de todos mis compañeros Los que siempre me acompañan Formando esta gran agrupación Del sabor costeño Amigos esta noche venimos Para complacerlos a todos En este gran aniversario Gracias por la invitación Y gracias por la preferencia Traemos para todos ustedes Lo mejor de lo mejor Vamos a abrir con una cumbia sabrosa amigos Grabada Para la marca Najera Music Autoría de un servidor Se llama la cumbiambera ¡Jun! ¡Uepa! ¡Con sabor! ¡Uy! 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 Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbia vera, es cumbia vera Es cumbia vera esa mujer es cumbia vera De las negros, bosteños ¡Ay! Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es cumbia mera, es cumbia mera, es cumbia mera esa mujer Es cumbia mera, es cumbia mera, es cumbia mera esa mujer Es cumbia mera Sí, 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 no, 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 no Y ahora El hombre del acordeón mágico ¡Cállate, negro! Y mira cómo está bailando, Valente Valverde, el tiburón ¡Negra! ¡Ey! ¡Rrrr! ¡Con sabor! ¡Rrrr! ¡Oye, qué rico! Bueno amigos Y seguimos con el ritmo sabroso para todos ustedes ¡Oye, oye, oye, oye! Recuerden Aquí estamos tocando y ustedes bailando Celebrando ese gran aniversario En esta noche 15 de diciembre de 2017 Para todos ustedes Vamos a saludar para nuestro gran ingeniero de audio Chuy Najera Para todos ustedes Amigos Vamos a ver este tema Que viene encabezando En el disco número uno Del negro y su sabor costeño Grabado para la marca Najera Music Para todos ustedes se llama Dos camisas ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Rrrr! 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 ¡Cachale, negro! ¡Oye, oye, oye! ¡Y ese bajo, donna! ¡Ese bajo, donna! ¡Oye! Tengo dos camisas Una blanca Una negra y me gustan mucho Me las dio mi negra Ayer me hizo la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones ¿O quieres que yo te dé También los pantalones? ¿O fue que no te gustaron? ¿No quieres estar a la moda? ¿O seguro te prohibió Ponértelas tu señora Negro contesta Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra ¡Naro! ¡Uyuyuyuy! ¡Uyuyuyuyuy! ¡Doña Marro! Y mira como está bailando Toda nuestra gente de Oaxaca y Guerrero ¡Ey! ¡Honduras! Tengo dos camisas Una blanca y una negra Y me gustan mucho Me las dio mi negra Ayer le hice la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decía ¿Dónde están las camisas? ¿Por qué es que no te las pones? ¿O quieres que yo te dé También los pantalones? ¿Cómo fue que no te gustaron? ¿No quieres estar a la moda? ¿O seguro te prohibió Ponértela tu señora? Negro contesta Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Negra, muérete, hombre! Amigos, ya se cansaron Bueno amigos, como ustedes ya saben Todo lo que comienza, termina Nosotros hemos cumplido una fecha más esta noche Esperando que haya sido del completo agrado nuestra actuación musical El negro y su sabor costeño Con ustedes, siempre para ustedes damas y caballeros Y no le vamos a decir adiós, sino hasta la próxima Y esperando que no sea la primera, ni la última vez que nos invitan por aquí Amigos, antes de despedirme Quiero presentarles a cada uno de mis elementos Los que forman esta gran agrupación conmigo Amigos, les presento directamente Desde Colombia, en las tumbadoras al maestro Jaime Mejía Sabrosito, 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 maestro Continuamos presentándoles Señoras y señores, también tenemos Me traje directamente de Honduras A el hombre que toca el güiro La huacharaca de plata Él es Aníbal Mercado Mejor conocido como el Tucán Gracias, gracias, se los quiere mucho Gracias por el apoyo Sí, señores Y seguimos complaciendo para toda la gente Presentándoles a cada uno de estos grandes músicos Mis compañeros También, amigos, trajimos directamente desde Honduras En el platillo Y haciendo los coros altos Por ahí, para todos ustedes, les presento A Oscar Rubio Sí, señor ¡Hueva! Bueno, amigos Y seguimos Aquí con ustedes Y mira cómo está bailando la gente La gente está bailando todavía No, todavía no terminamos Todavía nos faltan Por ahí Está bailando toda mi gente Sabrosa, cumbianvera Damas y caballeros Les voy a presentar directamente Desde el estado de Guerrero, México En el bajo traemos A mi gran hermanazo Él es Dona y su bajo Y por igual, señoras y señores Les presento directamente desde El estado de Guerrero Desde San Miguel De Juiciapa En las tarolas Él es un gran amigo mío Un hermanazo también Santos Jacobo y sus tarolas ¡Qué rico! Bueno, amigos Bueno, amigos Y ahora Les presento A un gran elemento Como ustedes ya lo están conociendo Y lo conocen Lo trajimos directamente Desde El Salvador Y que viva El Salvador El Zurdo de la Guitarra Señoras y señores Y aquí un servidor con ustedes directamente Desde la Costa Chica Oaxaqueña Tocando un poquito de acordeón Y haciendo un poquito de canto para todos ustedes Amigos Vamos a complacer con este tema Para toda la gente de Guerrero y Tierra Caliente Que es por ahí de la misma región Para la región de la Costa Chica, Costa Grande Para mi gente de Michoacán también Arcelia Guerrero Tenemos mucha gente de Guerrero por aquí De Tamaulipas De Nadelaredo, Tamaulipas, por ahí Y mira cómo está bailando Miguelito Alarcón Se mueve Para allá y para acá, para allá y para acá, Miguel Claro que sí Y continuamos amigos Vamos a ver este tema bonito Para ahorita que estamos en el tiempo de frío Recuerden que viene la Navidad Feliz Navidad para todos ustedes 2017 Se llama El Aguacero Echale Santos Y ese güiro a tu El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente ya queda muy poco El Aguacero que me está matando El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Fuera! ¡Oye, no más! ¡Con sabor! ¡Eso! ¡Ay! Para la costa fui por la mañana Tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Para mi costa fui por la mañana Tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Epa! ¡Oye, qué rico! Y así se escucha la guitarra Con el zurdo Desde el Salvador Denis ¡Mueve! ¡Ey! 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 Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Y nuevamente El hombre en el acordeón Sí, sí, sí Nada más y nuevamente El negro costeño Sí, 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 sí Amigos, ya se cansaron No se han cansado las mujeres Bueno, mientras ustedes sigan bailando El negro y su sabor costeño Sigue tocando ¿Y dónde están esas mujeres solteras, hombre? Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Para todos ustedes, damas y caballeros Esta canción vamos a dedicársela por ahí a mi amigo Ciro Díaz Ciro Díaz Se llama Si me voy Sí, señor Y si me voy, negra Luego regreso Ey, 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 ey Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Claro Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue Más nunca volvió Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Sí, 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 sí Oye Rrrr Rico Guay Y esos chilacos Están bailando Y arriba la mano Mi gente De Houston Rrrr Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Rrr ¡Oye! Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día Tenga que volver Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Rrr 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 Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Uy, ahí estás y me voy complacido Mi gran amigo y colega Ciro Díaz Y estamos mirando como está bailando por ahí Sabás y mi amigo Emilio Román Junto con Doña Carmen Román Mira como bailan de sabroso Uy, 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 uy Y seguimos tocando Mientras por ahí el maestro Jaime Mejía le da un tumbadito Con las tumbadoras Ay, 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 ay Y llegó la charanga Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame, pégame Pero no me dejes nada No, 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 no Yo ya no quiero sufrir porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! ¡Ay! Bueno amigos Ya se cansaron Tenemos la gente bailadora por ahí Y seguimos complaciendo peticiones Para que sigan bailando las mujeres 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 Las mujeres, hombre Tenemos gente de Guerrero por aquí De la Costa Chica También gente de Oaxaca De todo México El Salvador También tenemos gente por aquí De Colombia ¡Ay! Venezuela Panamá Vamos a enviar a este tema Para todos ustedes Amigas, amigos, amigas, amigos Aquí estamos en este gran aniversario Tocando para todos ustedes Saludos para todos los compañeros Y hermanos de la música Que nos acompañan Se llama La pollera Bumbia colombiana Y hermanos de la música Y al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va meneando sus amores Es la negra Soledad, la que goza mi cumbia Es la negra Saramuyo, oye caramba, con su pollera colora Por eso le digo, vente mi negra con manchar Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora Ay, 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 ay Y mira como la goza Mi paisa Benito, moviéndose Ay, ay, pa' acá Muévete, muévete hombre Ay, cuando le canto a Soledad Es que estoy muy contento, porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor de canela, lo mismo sabor a pimienta Y como está re contenta, oye caramba, con su pollera colora Por eso le digo, vente mi negra con manchar Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora Con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora, 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 oye caramba, con su pollera Schooled ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Suscríbete al canal! Yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! 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 Y llegó el cubión, para ti Soy el amigo, señores, de mis amigos Soy el hermano, mi gente, de aquel hermano Soy el compadre, compadre, de mis compadres Soy el más bueno, señores, con el que es bueno El que me quiere, lo quiero El que me aprecia, lo aprecio El que me busca, me encuentra El que respeta, lo respeto No hay que pelear No hay que pelear No hay que pelear, compañeros No hay que pelear No hay que pelear No hay que pelear No hay que pelear, compañeros No hay que pelear ¡Ay! Y eso, es lo que yo le digo a toda mi gente Que no hay que pelear Que no hay que pelear Mejor ¡Pura verdadera, hombre! ¡Ay! 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 Y ese acordeón guajaqueño ¡Siempre! Siempre le digo a mi gente Que hay que gozarla Porque la vida es muy corta Pronto se acaba Hay que seguir disfrutando Y no peleando Siempre vivir como hermanos También gozando También gozando El que me quiere, lo quiero El que me aprecia, lo aprecio El que me busca, me encuentra El que respeta, lo respeto No hay que pelear No hay que pelear No hay que pelear No hay que pelear, compañeros No hay que pelear No hay que pelear No hay que pelear No hay que pelear, compañeros No hay que pelear No hay que pelear Los días se convirtieron en semanas Y las semanas en varios meses Y yo solo muy triste me encontraba Y la tormenta no terminaba Pero poquito a poco vi la luz Despacio fui calmando mi dolor Sabía que alguien en casa me extrañaba Mi familia me esperaba con gran desesperación Mis hijos a mamá le preguntaban Que cuando era mi llegada Y no tenían contestación Pero hay un Dios que siempre es bueno No me olvidó Yo le agradezco Porque el dolor que yo sentía Se terminó Gracias a Dios Ya estoy contigo Mi gran amor Y con mis hijos Aquí estaré Mientras yo viva Dándole gracias a Dios Gracias Gracias Dios mío Por permitir cantarle a mi familia A mis amigos A toda mi gente Gracias Aquel gran sufrimiento que vivimos Ya se ha quedado en el olvido En casa En casa ahora se oye más alegría Risas de niños De noche y día Marchando va mi vida por aquí Tratando de vivir siempre feliz Porque mi sufrimiento ha terminado El dolor ya se ha acabado Se alegró mi corazón Por mi pocos amigos preguntaron Y aunque muchos me olvidaron Yo les tengo compasión Porque hay un dios Que siempre es bueno No me olvidó Yo le agradezco Porque el dolor Que yo sentía Se terminó Gracias a Dios Ya estoy contigo Mi gran amor Y con mis hijos Aquí estaré Mientras yo viva Dándole gracias a Dios Dándole gracias a Dios Dándole gracias a Dios ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Huepa! Yo quiero bailar con los flacos Yo quiero gozar con los flacos Quiero ir a pasear con los flacos Quiero parrandear con los flacos Yo quiero tomar con los flacos Quiero contorrear con los flacos Yo quiero jugar con los flacos Me quiero casar con los flacos Oye mi flaquita yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso Y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con los flacos Yo quiero gozar con los flacos Quiero ir a pasear con los flacos Quiero parrandear con los flacos Yo quiero tomar con los flacos Quiero contorrear con los flacos Yo quiero jugar con los flacos Me quiero casar con la flaca Esta es la creación del negro costeño Y así se goza en la costa chica De Oaxaca y Guerrero Sí señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear, con los fracas, quiero parrandear, con los fracas Yo quiero tomar, con los fracas, quiero contorrear, con los fracas Yo quiero jugar, con los fracas, me quiero casar, con los fracas Oye mi flaquita yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar, con los fracas, yo quiero gozar, con los fracas Quiero ir a pasear, con los flacos Quiero parrandear, con los flacos Yo quiero tomar, con los flacos Quiero cotorrear, con los flacos Yo quiero jugar, con los flacos Me quiero casar, con los flacos Y aquí llegó, la hormiga señores Ahora voy a contarles, lo que a mi me pasó Cuando yo fui de viaje, esto me sucedió En la casa de Torres, por allá en Nueva Jersey Junto a mis compañeros, la hormiga me picó La hormiga me picó La hormiga me picó La hormiga me picó Que hasta mi pie me dolió Me picó el hormigón Me picó el hormigón La hormiga me picó Que hasta mi pie se pinchó La hormiga me picó La hormiga me picó La hormiga me picó Que hasta mi pie se pinchó Me picó el hormigón Me picó el hormigón La hormiga me picó Y Torres no me defendió ¡Ey! Ahora voy a contarles lo que a mí me pasó Cuando yo fui de viaje, esto me sucedió En la casa de Torres, por allá en Nueva Jersey Junto a mis compañeros, la hormiga me picó La hormiga me picó, la hormiga me picó La hormiga me picó que hasta mi pie me dolió Me picó el hormigón, me picó el hormigón La hormiga me picó que hasta mi pie se pinchó La hormiga me picó, la hormiga me picó La hormiga me picó que hasta mi pie se pinchó Me picó el hormigón, me picó el hormigón La hormiga me picó y Torres no me defendió Y esta es la sabrosura del requinto Nada más y nada menos Que el mismísimo zurdo El zurdo Dennis ¡Ey! ¡Ay ya! ¡Joya, joya, joya! Y ese acordeón Y ese acordeón negro Como suena allá en la costa Chica guajateña Y nos fuimos hasta la costa Y nos fuimos hasta la costa Cumbia, puro movimiento Vengase mi gente, vamos a bailar Esta cumbia alere que les vamos a tocar Vente morenita, vamos a gozar Este ritmo alere que te vamos a tocar Todas las mujeres que se vengan para acá Y todos los hombres que se vayan para allá Todas las mujeres que se vengan para acá Y todos los hombres que se vayan para allá ¡Wey! ¡Muévete a recha! Vamos todos a bailar Venga todos a gozar Vamos todos a bailar Venga todos a gozar Claro Y si no te lo diga mi compadre Cantón Calavera El Salvador Y ese acordeón que no deja de sonar El negro de mi hombre ¡Muévete a recha! ¡Muévete a recha! ¡Muévete a recha! Y en San Marcos Guerrero, Homero Urbano, el hombre de las tumbadoras Véngase mi gente, vamos a bailar, esta cumbia alere que les vamos a tocar Vente morenita, vamos a gozar, este ritmo alere que te vamos a tocar Todas las mujeres que se vengan para acá, y todos los hombres que se vayan para allá Todas las mujeres que se vengan para acá, y todos los hombres que se vayan para allá Sí, sí, no, sí, no Vamos todos a bailar, venga todos a gozar, vamos todos a bailar, venga todos a gozar Y esta cumbia, es la que le gusta a mi compa, Torres, en Nueva Jersey Música ¡Negra! ¡Vaya! ¡Voy, voy, 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 voy Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anapuiz ¡Vaya! ¡Voy, voy, 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 voy Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis ¡Voy, voy, 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 voy! Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño y su acordeón ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chucho! 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 ¡ Uy, uy, uy Mueve el perro con miña que es hombre Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Amigos Aquí estamos con el baile de los viejitos Para que bailen sabroso Yo vengo desde la costa A cantarles mi canción Bailen y gocen mi gente Que aquí estoy con mi acordeón Ay, 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 ay Y échale negro costeño Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Zafatea de Pedro Vásquez El pichón Y mira como bailan las viejitas y los viejitos Dicen que las mujeres son como las ardillas Buenas para bailar y buenas para echar tortillas Y así se mueve mi compadre Félix Aguilar y sus botas de cartón ¡Epa! ¡Ay, ay, 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 ay! Y mira cómo siguen bailando de sabroso ¡Opa! Voy a dar la despedida Como la dio una cotorra A algunos les gusta gastar Y a muchos les gusta la gorra ¡Mmm! ¡Oye, báilale, negro costeño! ¡Boya! ¡Oye, báilale, negro costeño! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vamos con la cumbia zampuesana! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!